el alfa el jefe reta públicamente a tekaji cisnay hace apenas minutos hace apenas minutos el alfa el jefe anunció anunció lo siguiente dice la alfa mañana sale la canción de tekaji cisnay nueva si yo loco más streaming que el melo mocho y agarró y dijo algo en inglés yo no sé hablar inglés dice the king of dominica republic y se auto dominó el rey de república dominicana porque digo que esto es un reto directo para tekaji ustedes saben que tekaji luego de su salida se coronó como el rey de los streaming también como el rey de más más vista en youtube en 24 horas de casi logró muchos éxitos los cuales vemos que el alfa pues sale a la luz pública con este reto de que mañana él asegura que cogerá más streaming que tekaji cisnay si no se lo mocha la canción que va a tirar alfa mañana si no me equivoco es con el grupo de blanca y espi que es un grupo muy internacional muy duro pero veo personas que le están comentando alfa tú estás loco alfa como tú estás con para que tekaji alfa esto mi punto mi opinión mi opinión personal creo que el dominicano si él lo está haciendo él sabe por qué lo hace alfa no un loco y el alfa no le no se mide en un nivel que él sepa que él no él no vaya a llevar ahora mismo el dominicano es la revelación del año a nivel mundial señor el dembo ya es mundial y el alfa sigue la cabeza me imagino que por esto por esta gran repercusión a nivel mundial que el alfa no tiene fue que le mandó este fuertazo a tekaji cisnay tekaji no ha dicho nada vamos a ver en qué para esto pero yo creo que tú me dejes que en la caja de los comentarios que tú opinas sobre lo que dice el alfa tú crees que el dominicano pueda lograr la hazaña de romper a tekaji a nivel de streaming mañana déjamelo aquí en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones busca nuestro nuevo segmento el sondeo calle